Y volvemos a nuestro living, listas para recibir a nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Hola. Nos visitan Julia y Catalina y juntas son las pantones. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muy bien. Bienvenidas. Buen día. Bueno, un gusto recibirlas. Ellas son dermocosmiatras, son también furor en las redes sociales, tienen su página que se mueve muchísimo. Y queremos consultarles por qué es tan importante el cuidado de la piel, algunos tips, algunas rutinas que podemos incorporar. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿A qué se dedica un dermocosmiatra para el que no conoce? Bien, un dermocosmiatra es, o sea, la especialidad sería tratar pieles, tratar la estética de la piel. No trabajamos con pieles enfermas, sería como la diferencia con las dermatólogas. Perfecto. Sino que nos dedicamos a la estética de la piel. A veces sí tratamos patologías porque estamos capacitadas para eso, porque hemos hecho residencia en hospitales, que esa es la diferencia entre un cosmetólogo, un cosmiatra y un dermatocosmiatra. Ajá. Es dermocosmiatra. Claro, claro, es como que vas avanzando, vas estudiando más y te formas en hospitales con médicos. Perfecto. Para poder tratar patologías más graves, no solamente belleza, puede ser acné o si querés ir por las arrugas, podés ir por las arrugas, pero si tenés una patología como acné, que aparte... Piel rosácea. Todo, todo eso lo podemos tratar o ayudar. Perfecto. Y me imagino que ahora en época de pandemia, lo hablábamos con Clara, el uso del barbijo ha provocado también que salgan cosas nuevas en la cara. Y sí, porque justamente nuestra piel no está preparada para vivir en un ámbito tan húmedo como el que genera el barbijo, que bueno, anteriormente a la pandemia nosotros tratábamos esta patología en pacientes que trabajan en quirófanos y pasan 15 horas con un barbijo bicapa, pero bueno, ahora es como que la normalidad. Claro, claro, es lo que nos toca a todos. Claro, trabajar para eso. Y de cierta manera, esto del skin care, ¿no? Como se le llama mucho en las redes sociales, que en definitiva es el cuidado de la piel, ha crecido muchísimo en este último tiempo, ¿no? Con lo que son los TikTok, los videos en Instagram, porque de cierta manera nos adentramos en un mundo que casi era desconocido, ¿no? El que había tantos productos para cuidar la piel, tantas rutinas. Sí, nosotras apuntamos a eso, a tener la mejor versión de tu piel. Quizás antes era como tapar con el mejor maquillaje o cuidar, pero muy poquito y ahora es como más habitual en todas. Lo más natural. Y también se ha visto mucho en las redes el hacer tratamientos para la cara, pero de forma natural. Usar, no sé, distintos productos que tenemos en casa y de repente con, no sé, con aceite y con coco, te hacen un súper aceite, algo para la cara. ¿Algún preparado vos decís? Claro, ¿qué dicen ustedes algo casero? ¿Qué dicen de eso? ¿Está bueno o no está bueno? No, pero no, porque, o sea, no por la mentalidad automática que hay, porque les quita trabajo a ustedes. No, porque no está diseñado para eso. Y justamente la piel lo que tiene que evitar, que incluso es como lo que se viene, lo que se viene en la piel son los pro y los prebióticos. Porque lo que tenemos que evitar es desarrollar bacterias. Porque justamente está comprobado que la mayoría de los problemas de acné o de rosácea se generan por una bacteria. Y esa bacteria, si nosotros le ponemos productos que no están preparados para estar en la piel, es como comida. De hecho, que algunas las van a visitar luego de algunas de estas recetas caseras. Me puse tomate, me quemó toda la infuera. Claro. ¿Fue furor en a ustedes? Sí. ¿Fue furor el año pasado cuando estábamos en cuarentena? El tema este de que de repente veías que alguien en TikTok subía un video con una receta casera para que no salgas a comprar, qué sé yo, y no caigas en el comprar todo. Bueno, usa lo que tenés en tu casa. Y te echó furor, perdón. Pero de hecho llegaron personas que se hicieron la exfoliación con el aceite de coco y les apareció un acné que en su vida lo tuvieron. Hicieron una máscara de cúrcuma y quedaron amarillas. Ay, no. Pero ustedes notan que cada vez hay más conciencia con el tema del cuidado de la piel, con el uso de protector solar, por ejemplo. Sí, desde más jóvenes también. Recibimos chicos desde 15 años capaz que antes solo iba su mamá cuando ya tenía, no sé, más de 40. Ahí te empezaba a cuidar. Claro, ¿no? ¿Y a qué edad uno tiene que empezar a cuidar la piel? ¿O a partir de qué edad podríamos decir que la piel empieza a perder ciertos componentes, empieza a envejecer quizás? Porque en realidad, o sea, la piel no se mide ni por edades y tampoco ya se estipula el biotipo, que antes tenés piel seca, tenés piel grasa. Ah, bien. No, justamente es el estado de tu piel en el momento a tratar. Perfecto. Y la piel debería cuidarse desde que tenemos uso de razón. Mi hija tiene 4 años y yo le pongo crema en su cuerpo, en su cara. Sí, sí, es verdad. Porque es su piel. O sea, siempre y cuando sean hipoalergénicos, antialérgicos y livianos. Total. Nosotros somos como muy austeras en ese sentido, no nos gusta que tengan mil productos, nos gusta más que tengan una conducta. Una vez que adquieren la conducta, vamos sumando cosas, pero siempre recomendamos lo básico, que nuestra rutina básica es limpieza, un producto para el día y uno para la noche. En el día serían dos porque sería el producto y el protector solar. Claro, claro. Y es lo mismo en el caso de los hombres también, porque por ahí vemos que el hombre también ha optado últimamente el cuidarse la cara. Algunos por ahí nos animan a decirlo, pero van y se atienden o no. Pero es cierto que los hombres se dejan estar más, ¿o no? No. Recibimos muchísimos hombres. Y muchos adolescentes. Y sí, obvio. Eso está buenísimo, que se rompa capaz con este paradigma, ¿no? De que solo las mujeres cuidan la estética y que nosotros también se animen. Y son súper obedientes los hombres. ¿Son más obedientes que nosotras? Sí. No sé si habrán escuchado, chicas. Sí. Con las rutinas que les dan ustedes. Sí, y aparte es como que también piensan, y si me lo compré, me lo voy a poner. Nosotras por ahí compramos y guardamos, somos más consumidores. O sea, el hombre si ya lo compró y lo va a hacer y lo va a hacer bien. O le decís, volve en un mes y en un mes está haciéndose el tratamiento otra vez. ¿Cuál es el secreto de ustedes? ¿Por qué la gente tiene que ir y atenderse con ustedes? ¿Qué es lo que ofrecen? Cambios verdaderos. Claro. Primero resultados. Primero resultados. Contá acá nuestros resultados. Sí, en realidad, por ejemplo, en este momento que por ahí muchos no salen de su casa, tenemos una opción que es para que se hagan tratamientos en su casa, más la rutina diaria. Con el uso de los productos diarios ya pueden notar muchísimos cambios. Así que asistiendo a un turno con nosotras o haciéndose algo en sus casas, también pueden notar cambios súper rápidos. Hoy por hoy hay muchísimos productos, ¿no? Y un componente que vemos mucho, que quizás no sé si decirle que es tendencia, es el ácido hialurónico. Viste que lo vemos en cremitas, en serum. Me gustaría consultarles qué beneficio tiene, qué es lo mágico del ácido hialurónico que lo vemos en todos lados. Es bastante antiguo. Previo a esto, al contarte el hialurónico, te quiero en realidad lo que yo creo que nos diferencia de la competencia es que diseñamos rutinas específicas para cada paciente. Bueno, eso está buenísimo. Y no podés ir a mi centro de estética, o sea, a ninguna de nuestras dos sucursales a comprarte un producto. No se los van a vender así. Nosotros te vamos a asesorar y te vamos a decir, esto es para vos. Porque lo que hemos visto es la cantidad de plata que tiran comprando online o en Mercado Libre. Es impresionante. Que capaz que el producto es buenísimo, pero no es para vos. Porque si tenés una piel grasa y te pones un mineral, el mineral es aceite y vas a tener más aceite por más que el producto sea maravilloso. Entonces por ahí lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Sí, es verdad. Y eso te lo tiene que asesorar y guiar a alguien en ese sentido. Nuestros diagnósticos son sin cargo. Cualquier persona puede acceder a nuestros diagnósticos online. Podés hacerlo online o podés asistir a nuestros sucursales y cualquiera de nosotras te evalúa y te hace una skin routine por escrito que es lo que vos necesitas. Perfecto. Y ya que hablamos de esto de la evaluación, después pasamos al ácido hialurónico. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta a la hora de evaluar una piel? Primero les pedimos que nos manden su edad, cómo sienten la piel, qué quieren tratar, qué quieren mejorar. Y a partir de ahí, de lo que nos cuenta la persona, a lo que nosotros vemos y sabemos, armamos ese protocolo. Sí o sí, con algo de limpieza, esencial, un producto para hidratarte y un producto para la noche que seguramente tiene ácidos. Claro, perfecto. Y ahí volvemos al ácido. A veces se ajustan, pero no hay hialurónico. No hay hialurónico. Ah, ese de noche no. No, de noche, o sea, no es que no, pero es de día. El ácido hialurónico, o sea, se llama ácido, los ácidos en realidad lo que hacen es bajar el pH de nuestra piel y desprender capas que están siendo alimentadas. Ajá. O sea, que no están siendo alimentadas y ya se tienen, o sea, hacen tipo un efecto peeling los ácidos en la noche. Ah, entonces no hay que ponerlo en la noche. No, porque justamente se llama ácido hialurónico por la molécula que posee, pero es un ácido de hidratación. Es una molécula hidrofílica que capta 10 veces su volumen en agua. Entonces lo que hace es hidratarnos. Eso no sirve en el día, pero no en la noche que tenemos que eliminar capas. Claro, es que como que tienen que descansar. Y hablando esto del ácido, otra cosa que se ve mucho en las redes y que por ahí lo fomentan las famosas es el tema del plasma. Bien. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que es buenísimo, pero... ¿Quieren explicar primero rápidamente ustedes qué es lo que es el plasma? Real, bueno, eso lo tienen que hacer con un profesional médico. Sí o sí, bien. Eso lo tienen que hacer con un médico porque se extrae su sangre, se divide el plasma en la sangre y se vuelve a aplicar el plasma, que es tuyo, que sería como lo más rico de tu piel. Es como para reproducir células y activar el colágeno. Pero primero que es un procedimiento invasivo, que se pincha a la paciente, se le saca sangre. Bueno, eso se pone en una máquina centrífuga, la máquina divide y se vuelve a aplicar. Pero eso necesita como alimento, como que el plasma va a generar una estimulación para que la piel empiece a regenerarse, pero esa piel va a querer comida. Es como cuando vas al gimnasio y tomas proteína para generar músculo. Entonces el plasma, si no un tratamiento de apoyo domiciliario o de apoyo en gabinete con nosotras, o sea, lo ideal sería que tu médico te derive a nosotras para que reforcemos los resultados. Porque tenés que tener disponibilidad de principios activos para que funcione. ¿Pero opinan que está bueno hacérselo? Sí, sí, súper bueno. ¿Se ven resultados? Se puede hacer desde, no sé, si querés mejorar algunas secuelas de acné, por ejemplo. Hasta si querés ir solamente por mejorar, no sé, tener menos arruguitas, menos flacidez, lo natural. Y esto que decís que muestran los famosos. Hay un montón de tratamientos que vemos y decimos, ¿para qué servirá? Por ejemplo, el de esa mascarita con luces. La tenemos nosotras. Es buena. ¿Cómo es? Es terapia lumínica, es una máscara LED. Solamente trabaja con los colores que vos vas a elegir en esas luces LED de la máscara. Ah, ¿y cada color incide de una manera distinta? Exactamente. Por ejemplo, hay un color, no sé, para descongestionar, otro para estimular el colágeno, para la bacteria del acné, para las manchas. No sé, miles de opciones. Sí, miles. ¿Y el famoso punta de diamante? Yo porque son los nombres, viste, que vemos tanto... En realidad es un nombre comercial. Es como que tú te digas maicena. Vos ya sabés lo que es. Claro, punta de diamante es como la primera que lanzaron al mercado, tuvo ese nombre. Pero obviamente que no son diamantes los que tienen la punta porque... Carísima la máquina. Porque la máquina no saldría lo que sale. Se llama en realidad microdermabrasión. Es un peeling mecánico. Como nosotros realizamos peeling químicos con ácidos, esto se hace de forma mecánica. Entonces, en la punta existen micrones, depende de la cantidad de micrones es lo que vamos a tratar. Y es como un efecto lija. Sí, queda re linda la cara. Como que esmerila la piel. Sí, sí. Porque lo que hace es raspar a través de la abrasión mecánica, eliminar capas de piel muerta. No, ustedes tienen una piel increíble. Es fantástica. No usamos maquillaje, es lo que recomendaran. Y hablando de esto que decía que ahora también... Ustedes también se verían hermosas sin maquillaje. Pueden venir un día a conducir. ¿Sí? ¿Sin maquillaje? ¿Vos decís? ¿Se animan, chicas? Yo me animo. Pero ya te digo... Con rímel y labial. Con rímel y labial. Igual el rímel y labial lo hacen. Pero otra cosa es el tema de las maquinitas. Está tan conocida que vemos en las redes que promocionan por ahí las famosas... Vamos a decir la marca Nuskin. Sí, sí. Esta, qué, 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 qué. ¿Qué opinión les merece esa maquinita? Porque mucho se dijo de que no funcionaba, de que en realidad... En realidad, o sea, no es que funciona o no funciona. Primero usarla dos veces al día es como súper abrasivo. ¿Es mucho? Después... Ah, y eso es lo que recomienda esta empresa. Sí. Ah, ok. Salen carísimas y no te van a dar el cambio, como te sugieren. Claro. Y no es para todas. O sea, no, ponele una persona con acné, no estaría bueno que se pase eso y se pase la bacteria por toda la carne. Claro, no es cuestión de comprarla sin un diagnóstico previo. Como que alteran mucho la piel. Estás como todo el tiempo molestando la piel. Limpiando demasiado. Y aparte, eso es muy viejo. Yo cuando hice mi primer curso, hace muchísimo, no importa cuánto, pero sí, hace más de 15 años, era como que ya no se usaba las corrientes galvánicas y ahora esa máquina es una corriente galvánica. Fue reemplazada por la radiofrecuencia. En realidad, lo único que hace la corriente galvánica es despolarizar y alterar la epidermis, porque la epidermis es, digamos, impermeable, porque si no te bañarías y te atraviesa el agua. Entonces, ¿qué hace esa máquina? Como que todo ingrese, pero hoy no hace falta, porque todos los productos que consumimos vienen en vehículos que ingresan por sí solos. Claro, quizás una tecnología que ya quedó atrasada. Quedó muy, muy atrás y ya no es necesario. Y son caros esos productos. Son carísimos, sí. Y porque son en dólares. Y no te los regalan las famosas que lo venden, eso es justamente, o sea, uno los compra y el negocio está en que vos lo vayas vendiendo a distintas personas y que se genera ahí la venta piramidal. Eso es lo que tiene el... Eso ya es otro tema. Claro, totalmente, eso no vamos a meter. Pero viste que últimamente ves a todas que venden y que se ha generado tanta polémica con esta maquinita que si no la tengo, no pasa nada si no la tenés, o sea... No, mejor que no la tengas. Si no la tenés, buenísimo. Me quiero quedar con esto del maquillaje como para ir cerrando, Fer. En lunes. Un besito para el maquillaje. Porque ya nos pide que vayamos cerrando. Pero nos decían esto de... ¿Por qué es perjudicial usar maquillaje? Bueno, nosotras todos los días nos maquillamos acá. Sí, no nos queda otra chicas. Por nuestro trabajo. ¿Por qué? Pero también, ¿por qué es tan importante sacarse el maquillaje? Que hay muchas que se olvidan y se van a dormir con la máscara de pestañas puesta, con la base. En realidad no es perjudicial maquillarte, pero sí pasar los 7 días de la semana, 12 horas maquillada y para colmo llegar a tu casa y no hacerte una buena limpieza. Bien. Básicamente tu piel no puede respirar. Ajá. O sea, si te vas a maquillar, sacártelo. Sí, y muy bien. Y evitar el maquillaje. O sea, apuntamos a que la piel... A que la piel esté súper hermosa a los dos. O sea, igual nos maquillamos porque hacemos el programa, pero por lo menos en mi caso no me maquillo en todo el día. O sea, no uso... Me pongo mucho protector porque después de quedarme embarazada me manché muchísimo la cara, pero intento evitarlo. Sobre todo con las luces también es como que la expones un poco más a la cara. No, y acá las chicas que nos maquillan también algunas son dermocosmiatras y nos recomiendan. Chicas, termina el programa. Sí, claro. Agua micelar. ¿Con qué producto sugieren ustedes sacarse el maquillaje? Podés utilizar el agua micelar, pero enjuágatela. Ah, ¿con jaboncito? Ah, ¿con jabón? No, 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 enjuágatela con agua, nada más. Con agua micelar son detergentes. O sea, son detergentes y vos te lo dejás en la cara. Es como que tú te digas, cuando le das los platos, Dani, ¿le sacás el detergente? ¿Qué me respondes? Claro. Porque es un producto de limpieza. Un producto de limpieza se tiene que retirar. Porque viene a limpiar. Tiene tensioactivos que... Entonces aplicás el agua micelar y después te la enjuagás. Ajá. Ajá. Está buenísimo. Muy importante. Derribando mitos entonces, ¿no? Hay un reel de carta que muestra cómo si ponés un poco de agua micelar en una toalla y soplás, sale mucha espuma. Entonces cuando se dan cuenta que se dejan eso puesto, ahí no lo hacen. Bueno, importante entonces retirarla. Buenísimo. Aprovechamos y les pasamos el Instagram de las chicas. Ya lo tenés en pantalla. Arroba las pantones. Como decían ellas, suben un montón de contenido, algunos reels, brindando algunos tips. Y por supuesto, la posibilidad de que vayan a visitarlas. Obtengan este diagnóstico gratuito y empiecen a cuidar mucho, mucho su piel que es sumamente importante. Chicas, les agradecemos un montón su visita. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y para las personas que no quieran ir a visitarnos porque tengan mucho miedo de salir, que es súper entendible, hemos diseñado una home routine que a través del diagnóstico online te enviamos a tu casa, fraccionado lo que te haríamos en el gabinete y te lo haces vos en tu casa. Está buenísimo. Viene con esponjas y con pincel. O sea, no tenés que pensar en nada más que en mandarnos tu foto. No tenés excusa entonces para cuidar tu piel. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Un momento de hacer una pausa, pero antes compartimos con ustedes un consejito. Ya llegó el fin de y el planazo para este fin de semana es pasar por auto Mac, porque McDonald's te va a estar esperando.